Este es el secreto de un pescado frito delicioso. Empezaré cortando un pescado primero de un lado, luego le haré cortes en sentido contrario, así de la misma forma haré cortes por el otro lado. Y así es como nos debería de quedar. Ahora cortaré un pimiento rojo en cuadritos, de igual forma media cebolla, dos dientes de ajo, perejil, luego los llevaré a la licuadora, agregaré sal, pimienta, orégano, agua, cerveza rubia. Taparé y licuaré hasta obtener una mezcla homogénea. Ahora agregaré la mezcla, luego agregaré el jugo de medio limón, integraré por fuera y por dentro del pescado. Aprovechen y cuéntenme de qué lugar nos están mirando. En un recipiente agregaré harina de maíz, harina de trigo y mezclaré para incorporar. Ya mezclado, apanaré el pescado con la mezcla de harina. Llevaré a freír por aceite caliente. Cuando este doradito lo reservaré. No te olvides de seguirnos como A Cocinar.